¿Qué es pasando una buena noche acá en San Miguel, festejando el Día del Maestro? Sí, tal cual, fue una casualidad de coincidir este día porque, bueno, vine por otros motivos, también laborales, así que, bueno, coincidiendo en este día, este encuentro de nuestra promoción, en una noche que celebramos precisamente el Día del Maestro. Bueno, la verdad que pasamos una buena noche acá, la promoción 80, recordando aquellos tiempos, ¿no? Sí, recordando no solamente con las anécdotas de esos tiempos, sino con todo aquello que hemos crecido y nos hemos formado y hemos vivido, pero bueno, con la alegría de siempre de estar juntos, de reencontrarnos y, bueno, de volver a ser jóvenes por un momento, solo para cargarnos las pilas y seguir el cotidiano. Pasaron los tiempos, pero uno creo que sigue teniendo ese espíritu joven en el corazón. Sí, eso no se pierde. Lo que se pierde, la verdad, son los años que pasan y vos, no sé, adquirís experiencia, pero la verdad que la alegría nunca tenemos que perderla. Bueno, también nos vamos contentos porque dos compañeros nuestros salieron rey. Sí, Lili, que salió reina, y el IRE, que salió el rey, bueno, justamente en nuestra mesa, la promoción 80, así que vamos con esta alegría del festejo de hoy, pero además con el premio del rey y la reina. Yati, vos te fuiste de San Miguel, fuiste al sur, ¿qué te llevaste de tu pueblo o qué tenés todavía en tu corazón? No, el pueblo se lleva con uno mismo, ¿no? Las experiencias, la alegría, la familia, la tierra, pero, bueno, haber crecido en otra provincia con otras experiencias, digamos, las raíces están muy arraigadas, valga la redundancia, en nuestro pueblo, y, bueno, yo creo que por eso cada año vuelvo, ¿no? Cada año vuelvo y estoy aquí. Igualmente quiero decir que, bueno, la provincia donde vivo me ha dado la posibilidad de tener un trabajo y una familia y, bueno, amigos y amigas, pero uno siempre vuelve al lugar de origen precisamente porque tiene la calidez del abrazo sincero y, bueno, es lo que queremos para, como te decía anteriormente, para seguir sosteniéndonos en el cotidiano. Bueno, Ketty, por último, algún mensaje para la gente. Bueno, el mensaje para la gente, no perder las esperanzas, seguir soñando, comprometerse, ser activos militantes de la vida. Y, bueno, creo que en cada escuela también como docente hoy, en cada escuela sembramos siempre la esperanza de un mundo mejor, de un mundo que cambie y que en ese cambio estén, por supuesto, mejores condiciones para nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Así que el mensaje es que, bueno, no perder la esperanza. ¡Gracias!